...sectores que hacen el quehacer nacional, desvalorización de ese mismo ser nacional, las provincias devastadas. Y un solo pequeñito éxito hemos cosechado en todo este largo periodo de frustraciones, que es ante una hiperinflación. No la mayor del mundo, pero sí muy grande, tener ya unos cuantos años de estabilidad, es un éxito. Difícil que ese éxito nos devuelva la confianza en nosotros mismos. Nuestros jóvenes seguirán teniendo por ídolo a Mick Jagger y no a Carlos Menem, ni a Cavallo. El tipo propone tener de ídolo a Cavallo y a Carlos Menem. Loco, ¿estás escuchando? A ver, ¿dónde está la mentira mía? Yo siempre dije la verdad. Son gente de derecha que iba a instalar de vuelta al Menemismo. Sigamos escuchando. Pero lo que también ocurre es... Y el amigo de Tony López, ¿eh? Aburre. Argentina no es estabilidad pura y exclusivamente. Y de repente salta al tapete un tema excitante, drogas, tráfico de drogas, mafias, muerte, vida, muerte, sexo. Protegiendo ahí a Duhalde porque era la época donde Duhalde estaba con el tema de la falopa, ¿no? O sea que el tipo protege a Duhalde, protege a Menem y protege a Cavallo. Y trata de ídolos a Menem y a Cavallo. A Menem y a Cavallo trata de ídolos, el hijo de puta. Y las personas que me vieron a mí militando me van a decir en los medios de comunicación que protegiéndolo a todos ellos no estaban obrando en favor de toda esa derecha que después se consagra como presidente. Listo. No cago, amigos. Acá termina la pelea. Les rompí el culo. No quiero seguir pasando los enormes elogios que hace el tipo de Menem, de Cavallo, del padre de Máxima Zorreguieta y demás porque es asqueante. No tengo ganas. Así que continúen ustedes en la pelotudez. Pero bueno, lo cierto es que yo cuando digo que tengo evidencias y que demuestro las cosas, lo hago. Lo hago. No sanateo. Todo el kirchnerismo, todo el kirchnerismo obrando en mi contra en pacto con todo el FIT obrando en mi contra para que sea Macri presidente juntos a Donda y a Marchetti y a todos los sectores mediáticos. Una vergüenza. Y protegiendo a nazis. Una vergüenza.